Oye que rico Música Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Sus manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis de allá dulce de tu pelo Llena con tu miel a ver Son estos labios que te esperan ansiosos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías porque diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejarte mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Yo hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Jesús Reyes Tú, nadie más que tú Tú, solamente tú Tú, no necesito de nadie Ni puedo dejarte mirarte Ni puedo dejarte mirarte Tú, nadie como tú Tú, nadie más que 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 tú